¿Cuáles son los mejores cómics de la historia? Es muy difícil responder a esta pregunta. Cada persona tiene en su cabeza cuáles son los mejores cómics de la historia y cada uno tiene su razón. Aunque siempre hay unos estándares de calidad en el arte, está claro que en el cómic influyen varios aspectos muy diferentes como puede ser el guión, el dibujo, el entinado y el color y también la propia experiencia personal. Generalmente son distintos autores los que se encargan de cada uno de estos apartados aunque en algunos casos existe la figura del autor completo que se encarga de narrar la historia con sus guiones y sus dibujos. Es muy difícil decir cuáles son las obras que más te han gustado porque muchas veces, como decimos, dependen del momento, de tu estado de ánimo y de la época en la que se hicieron. Otras veces también se valora por la influencia de esa obra que puede tardar mucho en llegar o en segundas lecturas que puede que gane que en el tiempo. Nos hemos atrevido a hacer un top 10 de los mejores cómics publicados en Norteamérica en todos los tiempos. Esperemos que os guste el top y que comentéis cuáles son para vosotros los mejores cómics, cuáles echáis de menos en esta lista o cuáles hubieseis sacado. AstroCity Cómic creado por Kurt Basiek y Brent Anderson que ha tenido tres volúmenes con más de 100 números desde 1995 hasta 2018. Actualmente los autores han decidido dejar en barbecho la longeva serie. Ganadora de varios premios Eisner y Harvey a finales de los 90 nos narra la vida en la ciudad AstroCity donde conviven los humanos con los superhéroes. Una historia donde todos los personajes son protagonistas y donde se cuentan las historias desde el lado más humano de sus integrantes. Planetary Los 27 números publicados entre 1998 y 2009 hicieron que los lectores se desesperaran y no le dieran la trascendencia que la serie merecía. Pero en conjunto, una vez leída Planetary, es excepcional. Warren Ellis y John Cassidy crearon uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Varias nominaciones a los Eisner en una serie que mezclaba ciencia ficción clásica como cita con rama con los superhéroes Marvel como pueden ser los cuatro fantásticos. V de Vendetta Lo que Alan Moore hizo en Watchmen con Estados Unidos lo hizo con V de Vendetta con Inglaterra. El autor inglés junto con David Jod crearon una serie de 10 números ambientado en un futuro distópico en Inglaterra donde un partido fascista ostenta el poder y solo un hombre se revela contra el sistema establecido. Tuvo una segunda juventud cuando fue adaptada al cine consiguiendo un gran éxito aunque también criticado por otros. En cualquier caso, es una historia maravillosa. Miracle Man Sin duda, Alan Moore es el guionista estrella de este top. Tiene cuatro títulos en este top. En este caso, uno de sus primeros trabajos es un título un poco menos preciado por una gran mayoría de acérrimos al noveno arte. En origen, Marvel Man fue rebotizado y recoloreado para la edición americana en 1985. Una historia donde los dioses están por encima de los humanos y de cómo se relacionan más allá de las estrellas. Maus Art Spilkman creó el cómic definitivo sobre el exterminio nazi de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial lo cual le valió para conseguir el premio Pulitzer y posteriormente el Eisner y el Harvey. La historia fue contada con personajes antropomórficos. Los judíos eran ratones, los nazis gatos y los polacos cerdos. Un cómic imprescindible y didáctico para entender mejor qué sucedió en la Alemania nazi. Es por eso que se puede ver siempre en la mayoría de las librerías entre los más vendidos. Sandman La obra maestra de Neil Gaiman que extendió durante 75 números más especiales duró en el tiempo desde 1989 hasta 1996. La serie toca todos los palos de la fantasía y de la ciencia ficción mezclando mitos actuales con antiguos, cuentos y folclore popular. Una maravillosa historia donde viviremos las aventuras del señor del sueño y sus hermanos. Muerte, destino, destrucción, delirio, deseo y desespero. La serie consiguió 26 premios Eisner, nada menos y el relato corto El sueño de una noche de verano el premio mundial de fantasía. Batman El regreso del caballero oscuro. Una de las obras de culto de Frank Miller en la que a través de cuatro partes veremos como un Batman jubilado tiene que volver a la acción para acabar con todas las amenazas que asolan Gotham y el mundo en general. Esta deconstrucción del personaje le valió el reconocimiento mundial a su autor y la novela gráfica está considerada en la mayoría de los rankings como el mejor cómic de Batman jamás publicado. Y ahora sí, entramos en el top 3, en el podio, que lo inauguramos con Daredevil Born Again, Sin llegar a ser una obra tan cerrada ni mediática como el regreso del caballero oscuro, Born Again es la historia super heroica de Frank Miller más redonda. Sin duda, el legado de Daredevil no es tan importante como el de Batman, pero no por ello estamos hablando de una historia menor. En esta ocasión, Miller necesitó la ayuda de David Masiuchelli a los lápices para completar la historia definitiva del hombre sin miedo. Watchmen Este cómic cambió la historia de este arte. Watchmen marcó un antes y un después. Alan Moore con la ayuda de Dave Gibbons publicó la historia definitiva de los superhéroes atormentados y adultos en un mundo distópico al borde de la guerra mundial. La serie de 12 números ganó todos los premios ganables en solo un año convirtiéndose inmediatamente en el cómic de referencia de la época y de las futuras generaciones. Imprescindible. Y el primer puesto es para La cosa del pantano Si Watchmen es la historia de cabecera por autonomasia La cosa del pantano de Alan Moore es poesía la lírica en viñetas. De un título menor de un cómic de terror el autor inglés nos descubrió un mundo lleno de matices de color y de riquezas a través de un héroe monstruoso La cosa del pantano El legado de Moore se extendió durante tres grandes sagas la de iniciación American Gothic y la saga espacial Un cómic perfecto redondo no tiene ni una arista es recomendable 100% y por eso ocupa el primer puesto Esperemos que os haya gustado este top que hemos hecho con el mayor cariño del mundo por supuesto podéis comentarnos vuestras impresiones recordad que somos la web de lascosas que nos hacen felices punto com donde hablamos de series videojuegos cómics cine libros todas esas cosas que nos hacen felices además de hacer estos vídeos para vosotros por supuesto también recordad que nos podéis seguir en las redes sociales tanto en twitter como facebook instagram o youtube y solo por el hecho de seguirnos pasaréis a formar parte de los sorteos que de vez en cuando organizamos así que no perdáis nada y encima estaréis atento a las mejores novedades de estas cosas que tan felices nos hacen muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y ser felices